Sonora es grande y hacemos cosas grandes. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dado una noticia importante para todo Sonora y para todos los sonorenses. Hoy los sonorenses compartimos unidos, en un mismo destino, voluntad, esfuerzo, futuro y certeza para el Estado de Sonora. Respetuosos del Estado de Derecho, respetuosos del sentido de justicia, recibimos con toda la institucionalidad que el caso del Acueducto Independencia merece, la resolución que declara la validez de la asignación de agua y funcionamiento del Acueducto Independencia como patrimonio de todos los sonorenses. Esto quiere decir que el agua que recibimos de los pueblos de Guázabas, de Granados, de Villadalgo, podrán seguir llegando a este municipio y por lo tanto su conducción a este municipio es procedente y es legal. Hoy como antes, este gobierno que presido seguirá trabajando por la justa y correcta distribución del agua para todos los sonorenses. Este gobierno que cree en un solo Sonora, más justo, con más bienestar y desarrollo para todos. Y que busca la unidad de todos los sonorenses, que respeta la determinación de los ministros de la Suprema Corte y reconoce también este gran paso que dan los sonorenses en este milenio que nos presenta un nuevo orden en la justa distribución del agua. Hoy lo podemos ver plasmado en nuestra tierra, tal y como lo dice la Constitución. Estamos forjando, todos juntos y unidos, el nuevo horizonte de México. Por tu apoyo, por tu confianza, muchas gracias. Sonora es grande y hacemos cosas grandes. Gobierno del Estado de Sonora 이런 vendrede, ну, eres Hej. Bueno, déjame más sobre continually. Pues bueno, vamos a hacerSC omdatthought, somos in una en